¡Hola! Soy Wilmorain y esto es Crusader Kings 2, campaña con Polonia. Bueno, 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 ya veis, bueno, ayer no pude grabarlo, así que ayer nuevo capítulo, pero hoy sí toca. Bueno, me habéis dejado comentarios muy buenos, sí señor, bueno, me dijisteis que conquistara lo que es Prusia, vale. Me parece bien, vale, Prusia solo es esto, ya es un reino, es curioso ver esto yo solito, ya es un reino, a ver, reino... No, esto es un imperio de Jure, esto es el imperio Wendok, alguno me dijisteis que hiciera, bueno, se intentará. Más que nada, pues por pura inercia, ¿no? Pues por pura inercia. ¿Aquí me parece que es Lituania? Ah, claro, es el Ducado de Prusia. Eso, no, reino. Bueno, pues entonces, una cosa que me gustó mucho y yo no me di cuenta, me dijisteis que... Vale, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que... Me habéis dicho que esta es la princesa de Lotharingia. Pues el rey de Lotharingia tiene varios hijos, o sea, tiene esta mujer. Está el heredero, que es el príncipe Alderic de Lotharingia, después estaría la princesa Julian y luego estaría mi esposa. Bueno, la cosa está en que yo tenga un hijo con mi esposa y eso sí me interesaría. Heredaría ese hijo Polonia y Lotharingia. ¿Sabéis Casturias? ¿Me decís Casturias? Pues que lo consiga y no. Lo que pasa es que está en el quinto coño y está al lado de rivales muy poderosos. Y yo lo único que quiero es esparcir mi dinastía por ahí, que es de lo que realmente se trata este juego de conquistar. Lo que pasa es que Lotharingia sí me interesa. Entonces vamos a hacer una cosa, y vamos a intentar asesinar a este heredero. Repias II ha decidido que es hora de que el príncipe Alderic amandone este mundo. Repias II y sus partidarios buscarán oportunidades para matar al príncipe Alderic. Cuanto mayor sea la potencia del complot, voy a quitarme el chicle. Más probablemente se va a encontrar un resquicio. Vamos a intentar hacer el complot, pero va a ser difícil. 25, 12, 12, 12. Algunos les pago, 12, 12. Uy, mucha gente se mete. Vamos a mover al espía, asignar hasta el 23 de septiembre. Estamos en julio, bueno. Venga, vamos a asignar esto. Hay un problema, que cuando están cargando el juego me doy cuenta de que estos de aquí los metí como nórdicos. No son polacos. El rey es nórdico y claro, al convocar nuevos santos o santos que son estos o nobles, van a venir la cultura del rey. Pero bueno. Mi cómplice Conde Boson ha sobornado al cazador que lleva a Príncipe Alderic de viaja en la espesura para que muera y haga que parta un accidente. Vamos allá a montiores salvajes. Como me descubran, la verdad es que la podemos liar, pero bueno. No creo que... Bueno. Rey Piaz, segundo de Polonia, ha tenido éxito con el complot para matar a Alderic Carlin. Me gustaría que primero saliera esto y luego lo otro. Ahora ya me lo ha spoileado. Buenas noticias. El cazador cumplió su parte del trato y se aseguró de que Alderic no volviera de la cacería. Mantendrá la boca cerrada sobre sus actos para salvar su propio pillado. Cazar a un hombre es el mejor de los deportes. Qué cabrón. Bueno. Muy naciente sospechoso. Perfecto. Ahora el heredero es... ¡Ah! ¡El rey de Italia! Uy. Uy. La acabamos de liar, chicos. La acabamos de liar. No sé qué sucesión tendrá. Intentamos matar al rey de Italia. Esto sí que es imposible ya. Nada. Se ha jodido. Uy. La acabamos de liar. Ahora vamos a hacer al rey de Italia muy poderoso. Muy poderoso. Ups. Bueno. Es igual. Vemos que esto no es lo nuestro. Bueno. Decíais que conquistara esto de aquí. Yo lo veo. Vamos a echar un vistacillo a lo que son las relaciones. Las alianzas de estos. Vale. No tiene alianzas importantes. El problema está en que son romovitas y van a convocar a sus colegas. Yo de fuerzas armadas casi las tengo ahí. Tengo dinero para reclutar cosas. Creo que podemos declarar la guerra sin ningún tipo de inconvenientes. Sé que perderé cositas en la sucesión. Pero puedo poner ya la autoridad de la corona alta. Vamos a ver qué tal son las relaciones con la gente. No son muy allá. La verdad es que no son muy allá. No tengo 38 años. Vamos a conquistar a esta gente de aquí con el prestigio que ganemos. Si lo ganamos. Si lo hacer vasillización no quiere. Con el prestigio que ganemos pondré la autoridad de la corona alta. Venga. Agarra santa por esos. Vamos a llamar aquí a... A todos los aliados. Que tengo un porrón de aliados. Vamos a convocar las tropas. Anda, mira. Hungría ya me empieza a dar frutas. ¡Ey! ¿Cómo vais por ahí? El problema de esto es el tema del desgaste. Sin ninguna duda. Joder, que de gente viene aquí a mi guerra santa. Esto es bueno. Es el problema. El desgaste no es otra cosa. Creo que voy a contratarme... Algunos de estos, ya sabéis. La banda finlandesa tiene 1.500. La banda rusa tiene varios más. La banda lituana. Voy a contratarme a la banda lituana. La que es king. Cómo mola, eh. Está chuli. Bueno. Vamos a derrotar sus ejércitos. Y luego me dedico a... A nexionar. Es que no sé. A ver, ¿cuál es el límite de...? Vamos a ver... Límite... Pertrechos... 930 hombres. Uff. Uff. No, pues los mercenarios los envío solos. A ver, vamos a unirlo. Crear una nueva unidad. El séquito aquí. Banda lituana. La banda lituana la envío sola. Y ya está. Perfecto. Es que el desgaste va a ser mortal. O sea, tengo que andar aquí con cuidadito como si fueras tú... El Europa Universalis. Vale, perfecto. Podríamos darle tiempo a nuestros aliados a venir. O podríamos simplemente dejarlo estar. Joder, pues se trae un buen ejército aquí el señor asturiano. A ver, bueno. Ya veis que empiezan a venir aliados. A ver si puedo llegar 15 de marzo. 10 de marzo. Llego antes. Perfecto. Vamos a mover esto a Plock. Cago en la leche. Me pelan a la banda lituana. Y la derrota. Nada, nada. Mírame. Uff. Vamos a estar defensivos. Vamos a estar en Polonia. Declaramos la guerra pero nos ponemos a defender. Entre que vengan los... Entre que vienen los otros... Todo este tema. Vamos a ver. ¿Qué que había estado haciendo? Bueno. Vamos a Plock. 9 de julio, 12 de julio, 17 de julio. Estoy muerto. Cago en la leche. A ver. Lo hice mal, eh. Tu, 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 tu. Vamos a huir. Mi querido amigo, me temo que la guerra podría separarte lejos de mí más de lo necesario. Por lo tanto, pensé que habría algo que podría hacer. Así que, por favor, acéptame allí. Vamos a ganar esta guerra. Alcalde Ina se unirá a Rey Segundo Pías en las guerras ofensivas. Creo que me van a volar el ejército ahora, eh. ¡Vamos, Ordoño! ¡Sálvame el culo, Ordoño! Facciones peligrosas, Independencia. Mola. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Y ahí llega el asturiano, salvándole el culo aquí al polaco de mierda. Que no sabe cómo ganar una guerra a la IA. Ya está. Muy bien. Este es el truco. Joder, la verdad es que mi ejercicio es malo de narices. O sea, es pura basura. A ver, Ordoño, sígueme. Vamos a Pluck. Vamos a destruir sus tropas. Mira, Ordoño, ahí. Dios puto amo, mejor aliado de toda la vida. Deja que mis hijas hereden sus reinos. Y viene a ayudarme aquí en las guerras en el otro confín del mundo. Durante el último año, vuestra hija Magdalena. Ha pasado mucho tiempo con los miembros de una orden monóstica local. También habéis observado que ella pasa muchas horas de la semana con devotas oraciones. Un día, ella se os acerca para pediros permiso para dedicar su vida a Cristo. Vale. Muy bien, si es lo que ella quiere, pues que se haga monja. Me parece perfecto. Alguien menos en la sucesión. Un bebé e hija nacido del príncipe Hermenegildo de Asturias y princesa Anastasia de Polonia a nombre Aldona. Tened un niño, coño, tened un niño. A ver a quién podemos llamar. Rey Ademar de Aragón. ¿Y al rey de Francia Oriental? ¿Por qué de repente he empezado a llamar a toda esta gente? ¿Qué relaciones tiene este conmigo? Ah, no. Anuncio Oriental es este de aquí. Este sí tenía relaciones conmigo. Perfecto. Ta, ta, ta. Es que el desgaste aquí va a ser la hostia. Vamos a la capital. A toda leche. Se ha pirado. Me ha dejado solo. No le gusta el desgaste al tampoco. Alcalde Glande. De Brambosca fue capturado en combate. ¿Y este hombre qué coño hace? Nórdico católico. Ya están dando por culo. Los nórdicos estos que he puesto. Joder. Joder el desgaste. Dios mío. Cosa más cheta. Mi prisionero alcalde Glande. Pobrete, Glande. Vaya nombre, Glande. ¿Qué clase de persona se pone de nombre Glande? Me pica el Glande. Vamos a poner aquí... A este. Y yo, como rey piás, que soy bastante manco. Vamos a poner aquí a un obispo, madre mía. Que un obispo sea mejor que tú. Y talmente... A mí me daría vergüenza. Hostia, esto es muy triste, eh. Esto es duro, duro, duro. Andar conquistando esto. ¡Hombre, al fin tengo un hijo! Rey piás de Polonia ha logrado la ambición de tener un hijo. Perfecto. Esto es lo que yo quería, tener un hijo. Y ahora vamos a ver una cosa. El heredero sigue siendo este rey. Y el heredero es... El príncipe Payen. Pero ¿qué tipo de herencia tienen aquí? Mira a este. Nada, es... Prácticamente imposible andar metiendo aquí a gente, eh. Así que voy a... Voy a cancelar... Este complot. Debe de tener una sucesión de veteranía. O de elección. O algo así, no sé. Belnias de Zemaitelli ya no es participante en la guerra... Guerra Santa Polaca por Prusia. Como su señor Erdenis de Zemaitelli se unió a la guerra como defensor. ¿Qué? Una parte importante del gobierno de un reino es aprender a delegar. Es algo de lo que al final te has percatado. Y por ello tu administración ha mejorado. Bien. Otra ambición que completamos. Vamos a mejorar la marcial. Ah, perfecto. Aquí está este hombre. Acaba de ocupar aquello de allí. Dios, la muerte. El desgaste, joder. Mi señor, desde que llega a Cracau nunca ha habido escasez soldados en las tropas del lugar. Perfecto. El líder este es 15 de militar, eh. Igual por eso antes me dio tanto. Al regresar a casa una noche a altas horas, escoltado por tus guardaespaldas, te encuentras con varios campesinos borrachos peleándose en mitad de la calle. Tus guardas tratan de alejarte, pero tú tienes una idea. ¿No es una oportunidad perfecta para darte de hostias? Imagino que dirá eso. Venga, vamos a darles palos. Ordenas a tus guardias retirarse y te unes a la refriega. Repartes varios golpes antes de que los ruciandes noten tu presencia. Pero las cosas más mal cuando te enfrentas a uno mano a mano. Pronto ya haces el barro con el sabor de la sangre en tu boca. Gracias por la elección, amigo. Bueno, hay que ir rápidamente a por el 100% de warscore. Que ayer, por no ir rápidamente a por el 100%, el juego se bugueó en una partida privada con los nórdicos. Y pasé de estar al 99% de una guerra santa ganada al menos 100%. ¡Qué rebote, chicos! ¡Qué rebote me pillé! Os podéis imaginar. Este está a los cojones. Si os divierte este juego y queréis disfrutarlo de verdad, no juguéis jamás en Iron Man, salvo que sea para hacer algún logro. ¿Vale? Porque en serio, no, no, no. Las cosas no son así, ¿eh? Puto glitch y la partida al garete. Puse ahí la captura en Twitter. Venga, 100%, lo hemos cumplido. Hacemos que se rindan. Porque si no, aquí podemos sufrir, ¿eh? Sufrir de lo lindo. El puto desgaste. El puto desgaste. La virgen. Bueno, nos hemos convertido en Zayns. Y ahora el tema está en que voy a plagiar esto de nórdicos. Tampoco es plan. Príncipe de Asturias. Hermenegislo de Asturias. El heredero ha cambiado de heredero esto, ¿eh? No, 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 no. Esto ha cambiado, ¿eh? Bueno, creo que ya no voy a heredar nada. Sufruto un poquito raro, ¿no? A ver, príncipe Oveco. Príncipe de Asturias. No tiene posesiones ninguna. Pues la verdad es que a este hombre, que me cae bien, que este hombre se vino desde no sé dónde, le voy a dar Marimburgo. Me ha caído bien. Así que Marimburgo para él. El troide en este... Ah, me he quitado a ese hombre, que era muy bueno. Lo voy a poner a mejorar relaciones aquí. Sí, he metido un castellano aquí, pero no pasa nada. Los hijos son polacos. A ver, esta princesa está casada con el príncipe Hermenegislo, que tampoco tiene nada. Pues venga, a este hombre, que es el hermano del otro y también me cae bien, le voy a dar Galindia. Que lo duque... Es mi hija. Venga, la duco yo. Pero luego, cuando este sea mayor de edad, que la duque otro. Después, después, después... Esto es mío. Vamos, por ejemplo... Es que un escandinavo... No me enrolla. Aunque bueno, si le doy el rasgo de le otorgo el obispado este... Claro, mierda. Soy bueno. Le doy un obispado a un tío. Y no se convierte. Cago en la leche, soy idiota. Le doy un obispado a un tío, que es de otra religión. De verdad, lo mío no tiene nombre. Pues a ver, vamos a traernos a un noble. Joder, es que los traigo de... De cultura nórdica. Ese es el problema. Pero bueno, así está graciosa también la cosa. Vamos a ponerlos aquí. En villas y sitios que... Tanto den... ¡Glande! Este hombre, si pide un rescate, me dan 10 por él. Venga, va. ¡Hasta luego, Glande! Celibrat. Maestro de espías. Es polaco este. Monje. A este le voy a dar... Obispado este de Finslaunchen. Nuestra da Gema. Un par de nobles más. La villa. Y el otro. ¿Dónde está el otro? No me traje dos. Mirad, hagas que piedad. Y me viene un tío... Ah, nórdico católico. Cierto. Vale, vale, vale. Soy católico. Perfecto. Tengo repartido todo y me he quedado con estos dos. De aquí. Excelente. Pues ahora es el momento de cambiar la sucesión. O sea, cambiar la autoridad. Y luego la sucesión. La voy a poner en primogenitura. Va a empezar a haber guerras, civiles, todo eso. Pero bueno, sí. Reservo un dinerillo. ¿Cuánto me cuesta esto? 166 de oro. Venga, va, lo creamos. Somos duque de Prusia también. Que me gusta eso de Prusia. Y esto... Quiere ayuda... En la guerra lotarínge por Italia. Pero Italia no es tu heredero. Y andas en guerras con él. Voy a aceptar. Por lo que me hace gracia, pero... Oh, no debería haber aceptado. No, debería haber aceptado. Oh, my God. Oh, my God. Quédate quieto ahí. Will, ni te acerques. Ni te acerques. Bueno, me dijisteis que conquistara esto. Conquistado queda. Así que bien. Perfecto. Algo más que tener de posesión. El reino ha crecido bastante. Ya lo veis. Una forma súper fea. Por esta mierda de aquí. Luego más adelante me tiraría por esto. Es que todavía son tengristas. Voy a crear una guerra por... Eso no. Me decíais que declarar guerra santa es por varios condados. Evidentemente. Evidentemente. Ya que voy a hacer una guerra santa, pues quiero ser por un cacho grande de tierra. Seguramente que por esto de aquí. Luego esto que queda aquí en el putito media. Igual hasta algún vasallo lo conquista por mí. Sin tener que hacerlo yo. Bueno, voy a dar velocidad. Hola. Alzamiento católico. Ah. La iglesia ha colocado una hermosa vidriera. Y cuando Hadrid, Hafrid y yo la mirábamos, el puro se acercó a preguntarnos qué nos parecía. Pensaba en el simbolismo de las ventanas. Mientras Hafrid simplemente repetía lo que yo había dicho. O sea. Esta cortesana solo repite lo que digo yo. Venga. Fue halagador. Un monito repetidor. A ver. Soy el único... Casimiera ha logrado huir de la mazmorra. Lol. No sé quién era Casimiera, eh. Espera. Podemos verlo igual desde aquí. Oye. ¿Qué va a pasar? Aquí no... Nadie va a votar... Nadie va a votar esto. Faltan votos. Abrir la lista de adversarios. Condesa de Baja Silesia. Vamos a enviarle un regalito a esta. A la Duquesa de Silesia. Vamos a otorgarle el título de Limosnero Mayor. Y lo acaban de votar ya. Perfecto. Perfecto. El tema está aquí. Ahora, claro. Se putean. Pero bueno. Con una autoridad alta de la corona ya puedo permitirme que haya unas levas más grandes. Y podemos darle a la sucesión por primogenitura. Claro. Tengo que estar en paz. Que los vasallos no piensen mal de mí. Y haber reinado al menos 10 años. Yo creo que si este tío es lo suficientemente longevo puedo lograrlo sin ningún tipo de inconveniente. El heredero de primeras es guapo. Lo que me gusta. Son buenos rasgos esto de ser atractivo. La gente te opina mejor de ti solo porque eres guapo. Y si fuera fea, ¿qué? ¿Me ignoraría? Si fuera fea. Y guarra. Me gustan los personajes cuando salen homosexuales. Súper divertido. Antes simplemente tenía un penalizador de... De fertilidad. Y algún... No sé. Y te miraban mal. Podían salir eventos. Pero ahora es gracioso porque si hay otros que son... Homosexuales como tú, les caes bien. Mi señor, donate mi estancia en Krakawa. Hay un gran filósofo que aceptó ayudarme con mis estudios para mejorar la cultura de la provincia. Con tu permiso, te sugiero que le contratemos. Tu humilde capellán, obispo y unán de Bolí... Oliva. Por supuesto. Que me dé puntos. Joder. Putas prácticas comerciales. ¿Para qué quiero yo prácticas comerciales? ¿Para qué quiero yo hacer más puestos? La segunda guerra de Lotaringe por Italia ha terminado. Rey Alderic de Lotaringe perdió. Vale. A ver. Tercera. Revuelta a Lotaringe. Guerra de la Independencia. Paso. A esa guerra ya sí que... Mira, que ten por culo. He enseñado bien a mi joven medio hermana. Mazolgat Magolzata empieza a actuar como debe alguien de cultura nórdico. Mierda. Claro que no voy a poder yo educar a mis hijos si quiero que sean polacos. A su ilustrísima rey Piaz segundo. Los humildes burgueses de Zorn apenas pueden pagar los impuestos. Nuestras arcas están vacías. Humildemente solicito que baje los impuestos de sus villas. Como tengo mucha diplomacia, que tengo 20, lo voy a halagar y tranquilizar y leen por culo. No sé si hacerme polaco. En serio. Princesa Magdalena de Polonia es ahora mayor de edad. Ella se ha convertido en derrochador indulgente. Lo que sé que... ¿Eh? ¿Qué es esto? Enemigo planeando invadir. Rey Bjorn de Seabog. ¡Oh! ¡Hijo de puta! No me vas a querer invadir Polonia. Hostia, pues voy a tener que hacer aquí un complot para intentar asesinarlo. Hostia, esto va a ser duro, ¿eh? Como... Como intente... Como arme un ejército gordo para intentar invadirme, puedo perder aquí, ¿eh? Puto sueco. Revuelta aragonesa. Reducir la autoridad... Me estoy quemando mis aliados. Con esta tontería. Tengo una hija que está casada con este. Aquí el imperio bizantino es un grandísimo aliado. Mira Pomerania como ha crecido, los muy cabrones. Serán reyes de Pomerania, me imagino, en breves. En cuanto tenga dinero, prestigio o lo que le haga falta. Mejoras relaciones. Vamos a intentar mejores relaciones con la gente aquí misma, en mi reino. 22 de octubre del año que viene. Uy, señores. Conocía que una mujer... Conocía que un mujer... Joder, es que vaya traducción. Trataba de chantajear al alcalde Einar antes de que mi amigo alcalde Einar viniera a pedirme ayuda. Alcalde Einar no es famoso por su diplomacia y sabiendo lo desesperado que él estaba, aún era más probable que alcalde Einar manejara esta situación con menos tacto del necesario. Venga, te ayudaré en todo lo que puedas y mejora la relación con este hombre. Claro, como tengo aquí este cachito... Bueno, necesito ahorrar pasta a saco. Aún así, como se tira a saco el nórdico, me revienta. Obispo Snorri de Berheim afirma que sería mejor capellán que obispo Implan. Y dice que debería dársele el título capellán. Pues la verdad es que sí, va a ser mejor capellán. Pues venga, ahora eres mi capellán. Y vamos a mandar al capellán a convertir a esta gente de aquí. Aquí a Danzig. ¿Cuánto puedo levantar? Dos mil. Más los dos mil setecientos setenta y dos de mis vasallos. Más quinientos del séquito. Lo único las órdenes militares, que hasta que no pase cierto tiempo... Mira, puedo hacer un séquito de esto de mierda de arqueros. Lo hago por tener cierto número, eh. No por otra cosa. Ciertos números al lado. Tengo que echar un vistazo a los edificios de Krakow. Y encontrar la manera de reforzarlos y hacerlos más difícil de conquistar si el condado se ha asediado. Los edificios no me inspiran, pero tengo un amigo que es excelente a este tipo de cosas. ¿A qué estoy esperando? No sé, yo simplemente pregunta. Venga, te refuerzo y ya está. No te refuerzo. Cardenal Zuazal de Klochmonoignas ha obtenido un asiento del Colegio del Cardenalicio. Hablé y hablé sobre el tipo de refuerzos que pensaba podrían beneficiar los edificios. Para el alcalde de Einar era la raza a mis ideas. Él calificó los incidios de insalvables y una amenaza para nadie. Derribarlos y construirlos de nuevo fue el consejo alcalde de Einar. Pero va a costar demasiado. Bueno, va a ocurrir. Dentro de un año me van a invadir. Así queda la cosa. Dentro de un año me va a invadir el rey de Suecia. Que tiene bastante pasta. A saber qué ejército se está montando este hombre. Mira, Jork ha conquistado bastante. En cambio aquí... Este hombre, el que empieza con mucho ejército, no ha hecho una mierda. En fin, así está la cosa. Voy a dejar este capítulo aquí. Nos vemos el siguiente y comentadme. A ver cuáles son vuestros planes para intentar defendernos de la invasión de los suecos. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.